Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No, no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte La pena el pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacé calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, mago, mordiste Lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete A un follow Que le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Que le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chinkiles, mami Con el Duque y el Visa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Shake it less Pisa Y asompiste Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores, no me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores, no te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BME Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas así como sin nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te inquiles, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra, dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Mami, vete Mami, vete Mami, vete Tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hace calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño A un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow Que linda el ticto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Que linda el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No tranquila, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Dugo, you know Shake it, let's Pizar Y asopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío Yo no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Me hizo explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas pasadas Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacé calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que es de ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando al billete A un fallo Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo A un fallo Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chinkillé, mami Con el Duque y el Visa Valentina, Puerto Rico Pizza Rap Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quiere ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quiere ir Vete Que no voy a esperarte, que no voy a esperarte Dugo, you know, J. Gilles Pisa y a Zopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No, no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Así te vas a ir Vete, me hago un molde y te lo mando de juguete Que hay una fila, están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete I'm follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo I'm follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No tranquila, mami Con el duke y el pizza Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el B.M. Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hacía Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir, vete Me hago un molde y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te inquiéle, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Dúco, yo, no Che, que le es Pizarra Ya son pide Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mi Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío Pero yo ahora no te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacé calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow De la interdicto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow De la interdicto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Nothing killer, mami Con el Duque y el Visa It's a rap Valentina, Puerto Rico Bizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No, no te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte La pena en el pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hace calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido No me vas a hacerle daño A un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow Dele insta el texto Del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Dele insta el texto Del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chingiles, mami Con el Duque y el Visa It's a rap Valentina, Puerto Rico Visa Rap Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Dugo, you know Shake it, let's Visa Ya supiste Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a mentir Baby, si te vas No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llore No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a mentir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el B.M. Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacé calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Así te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Y hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow De la Instagram De la Twitter Vete pa'l carajo Unfollow De la Instagram De la Twitter De la Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puta pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Lo chinkillé, mami Con el Duque y el Visa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir Vete Que no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Dugo, you know Shake it, let's Visa Y asopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a mentir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a mentir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hace calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido No me vas a hacerle daño A un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow Dele insta el texto Del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Dele insta el texto Del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me vale que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Yo tranquila, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Dúco, you know Che, que le des Pisa Ya so piste Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores Y ahora no te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete Unfollow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chinkiles, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Dúguo, you know Shake it, let's Pisa Y a Zopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No, no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como su prima y la tenes Como lo tinta el B.M. Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como sin nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hacía calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño A un corazón que te ladrillo? Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete A un follow De la interdicto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow De la interdicto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No, no, me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te inquietes, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizza rap Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No, no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacé calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pidió ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un mordi Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No chingiles, mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pizarra Dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Dúguo, you know J. Gilles Pizarra Y a Zopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía Calio y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete Unfollow Te le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Te le interesa el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir No tranquila mami Con el duque y el pizza Valentina, Puerto Rico Pizarra, dímelo, stand up Dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Dúco, you know Shake it less Pizar Y a sopite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como su prima y la tenes Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y más si calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pido ¿Cómo vas a hacerle daño? Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete Me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete I'm follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo I'm follow Que linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte No te voy a mentir No te voy a mentir Estoy puesto pa' mí Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hace calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete Me hago un molde Y te lo mando de juguete Ya hay una fila Y están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow Te linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Te linda del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir No te inquiles mami Con el Duque y el Visa Valentina, Puerto Rico, Pizarra Dímelo, stand up, dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Dugo, you know Shake it less Visa Y asompite Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mi Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mi Estoy puesto pa' mi Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Diciéndome Diciéndome Que para siempre Pero no me va a ver mal Pienso explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribe una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mi Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me así Calio Y ni siquiera me despido Y le robo los besos A otras porque tengo Un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que es de ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete Me hago un molde Y te lo mando de juguete Y hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow Del Instagram Del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Del Instagram Del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Ya no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Estoy puesto pa' mí Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llore No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío Yo no te voy a mentir Y si tú tienes tu razón No me duele que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime y la TN Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas Pa' mi buena suerte Las penas del pasado Me hicieron más fuerte Sabía que te iba Lo dijo un vidente Escribí una carta Que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Te fuiste y me hace calor Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas No te voy a seguir Estoy puesto pa' mí Puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tu razón Y no me vale que no llore No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Nothing killes, mami Con el Duque y el Visa It's a rap Valentina, Puerto Rico, Visa Rap Dímelo, stand up, dímelo, stand up Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami, vete Si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como su prima y la tenés Como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas Así como sin nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Empiezo a explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente Ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me hacía calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras Porque tengo un flow bien pillo No me vas a hacerle daño Un corazón que es de ladrillo Y si me encuentro con tu amiga Por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas Si te vas a ir Vete, me hago un molde Y te lo mando de juguete Que hay una fila Están buscando fuete Y yo en el putero Tirando el billete A un follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo A un follow Delinta del ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir No tranquiles mami Con el Duque y el Pisa Valentina, Puerto Rico Pisa rap Dímelo stand up Dímelo stand up Mami vete Si te querés ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Mami vete Si te querés ir Vete Que no voy a esperarte Que no voy a esperarte Hola Si llegaste hasta acá Quería decirte Que puedes ayudarnos Con una donación en Paypal O Mercado Pago Si no tenés la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos En tu primera compra Por último Si te interesa invertir y ahorrar En otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos Dólares, euros, bitcoins O lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea Desde cuenta bancaria Mercado Pago Paypal Skrill Apphold O bien también Muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Puedes probarla Con una pequeña inversión Con el link Que tenemos en nuestra descripción Desde ya Muchas gracias por ayudarnos Hasta la próxima